Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se dan las condiciones en este momento a ese nivel porque evidentemente las políticas que está llevando al Partido Popular marca muchísima diferencia. Nosotros, partidos de lista, no podemos estar de acuerdo con el recorte en educación, con el recorte en sanidad, con el recorte en dependencia, con el tema de la reforma de la nueva ley del aborto. No estamos en esa labor. Decir que no, que nosotros podemos llegar a algún acuerdo con el Partido Popular puntualmente. Sí, la reforma de la Constitución. Sabe usted que nosotros encima de la mesa tenemos la idea de reformar la Constitución en el tema territorial de Cataluña porque nos parece que el modelo federal es un modelo que podrían afectar las fuerzas mayoritarias de Cataluña.